Yo no puedo validar que sea auténtica porque yo no estaba cuando se despidió, no se manejó por mi conducto, no sé cómo llegó a los medios de comunicación. Para mí fue una sorpresa, en la tarde yo había venido a Guadalajara por una cuestión de audiencia y una entrevista que me hicieron y ahí me tomó de sorpresa saber de la estrecha de la carta. Del contenido me di cuenta porque también me habló otra comunicadora muy conocida y en ese momento se leyó el contenido y supe lo que había. Entonces, lo que sí es cierto es que a estas alturas es una carta que se conoce a nivel nacional y la familia no me ha hablado para decirme que desmienta su contenido como ha pasado en otras ocasiones con aspectos que no son ciertos como unos tuites que se atribuían a la señora Emma Coronel y que me pidió que aclarara que no eran de ella y que ni ella ni los hijos de Joaquín tenían twitters y tenían páginas de Facebook. En este caso no ha pasado eso. Eso crea una presunción de que sí pudiera ser de ellos. Pero también no puedo avalar su contenido, ¿verdad? Bueno, también hoy por la mañana Ismael Bojorquez, director del Semanario Río 12, dice que este texto puede ser auténtico. Esto lo comentaba por la mañana, insisto, el director del Semanario Río 12. Sin embargo, en la carta, abogado, se refieren los supuestos hijos del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, se refieren al traidor Damaso, pero no especifican si se trata de Damaso López Serrano, alias el Minilic, hijo de Damaso López Núñez, un incondicional del Chapo Guzmán, desde los tiempos en que el Chapo Guzmán se fugó del penal de Puente Grande, cuando Damaso López Núñez, allá por 2001, era el subdirector del penal de alta seguridad de Puente Grande en el estado de Jalisco y está identificado por haber colaborado en la primera fuga del Chapo Guzmán de aquel penal de Jalisco, de Puente Grande en Jalisco. La carta no especifica si se trata de Damaso padre o de Damaso hijo, el Minilic al que atribuyen haber secuestrado a 16 personas el año pasado en una cafetería, en un restaurante-bar conocido como La Leche, allá en Puerto Vallarta, Jalisco, y dentro de los que fueron secuestrados estaban justamente los hijos del Chapo. Pues, como le he dicho, Pepe, sobre el contenido de la carta, yo no puedo avalar su veracidad porque son hechos ajenos a mi persona, que incluso escapan a la espera de mis atribuciones o de mis funciones. Yo manejo aspectos jurídicos ya cuando están en actuaciones, en documentos. En este caso yo no puedo agarrar partido ni puedo avalar la certeza de los hechos. Sí me genera una presunción de que puede ser de ello, porque no me han pedido que lo desmienta. Es todo lo que puedo decir. ¿Cómo ocurrió con la señora Coronel? Exactamente. Pero más allá no puedo ver el contenido. Yo siempre he buscado estar por fuera de los problemas familiares y con mayor razón de los problemas personales. Ahora bien, en las redes sociales detectamos este día un Twitter de arroba Iván Archibaldo, donde denuncia en su cuenta que muchos, dice textual, muchos se nos han volteado, corrientes traidores, no podía esperar más de estos tacuaches. Se les olvidó quien, por mucho fue su padre, ya no estará mi padre, pero si estoy yo y su palabra la haré respetarse. Tampoco este tuit ha sido desmentido. Bueno, mire, desconocía la existencia de ese Twitter. A mí cuando, el día que Joaquín no fue extraditado, al día siguiente la señora Emma Coronel me dijo, oiga, por ahí está saliendo un Twitter donde me atribuyen unos comentarios a mi persona. No tengo Twitter, haga la aclaración que no tengo Twitter, haga la aclaración que los hijos de Joaquín no tienen Twitter, que ni los hijos ni su servidora, en este caso hablando de ella, tenemos cuenta de Facebook. Entonces nosotros no jamás usaremos las redes sociales para una manifestación así. En este caso de este Twitter no me han dicho nada. Ya desconozco si saben que está circulando o no. Y también pues no, 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 pues son cosas que le digo en este aspecto, escapan a un área de emociones y que son cuestiones que yo trato de mantenerme aparte porque no me corresponden, no corresponden al trabajo de este sentido.